¡Messi! 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 Argentina 3-0, los goles van dedicados hacia mí, de la pulga, Messi. Hoy gana... ¡Aguante Argentina! A ponerle huevos, Argentina va a ganar. Es un traidor a la patria, el peruano que se pone una camiseta argentina. Yo amo Argentina, es maravillosa, pero un peruano muerto, pero no se pone camiseta argentina, se pone peruana. Estamos en el Hotel Hilton de Miraflores, bueno, en las afueras evidentemente, y se ha convertido en un pedacito de Buenos Aires, un pedacito de tierras porteñas, porque hoy por hoy el hincha peruano es de pronto más hincha de Messi y de Albiceleste, del campeón del mundo, que de su propia selección. Un fenómeno espectacular. Evidentemente yo también puedo cambiar el acento, pero a mucha honra la cara me delata. Vamos a ver qué dicen. ¿Has venido a ver a la Argentina? Sí. ¿Este quién es? De Paul. Rodrigo De Paul. ¿Y desde qué hora sos acá? De las 11 de la mañana. ¿Quién gana hoy? Empate queda. Empate, pero si la Argentina mete gol, ¿lo gritas o no? Se lo mete De Paul, sí. A Messi más que nada, Messi. ¿Tú eres peruano? Soy peruano. Pero igual, o sea, Messi tiene 36 años, probablemente sea la última vez que viene a Lima. De todas maneras, por eso he hecho el esfuerzo de venir. ¿De dónde vienes? Por los libres. Yo quiero que Messi gane, pero que haga maravillas, pero tengo sentimientos encontrados por la selección peruana, ¿no? ¿Cuánto termina hoy el partido? Si Messi arranca, para mí 2-0 Argentina. ¿Cómo andás, papito? ¿Todo bien? Ahí está, boludo. ¿Qué hacés, papá? Estamos en la Argentina, papá. Todo tranquilo. ¿Y vos le metés al chocolate o no le metés al chocolate? No, le meto harto chocolate, boludo. ¿Cuánto queda hoy día el juego? Mirá, los jugadores creo que quedan cansados y... ¿Qué te puedo decir, boludo? A ver, yo hincho por Perú. Perú es mi país y siempre va a serlo. Pero hoy vengo por un personaje en especial. ¿Qué tal? Viniendo a ver a la Argentina. Sí, la expectativa de ver a Messi, aunque sea un ratito nada más. Esta probablemente sea la última vez que viene Messi a Perú. Prácticamente porque dijo que las eliminatorias, lo único que tiene pensado por ahora, ¿no? Ya que el Mundial todavía no está en sus planes. ¿Ustedes son hinchas de Messi de toda la vida? Claro. Desde infancia. Sí. ¿Pero son argentinos? No, somos peruanos. Ah, bueno, bueno. ¿Cómo va a quedar hoy día el partido? La expectativa es que gane Perú, ¿no? Pero con el cuerpo técnico que tiene y ahora por el mal momento que está pasando, puede ser hasta un empate con la fe. ¿De qué barrio vienen? San Juan del Origancho. Han venido de San Juan del Origancho, Miraflores, para ver a Messi, para ver a la delegación argentina, pero igual tienen que ganar en Perú. Sí, de Messi y venimos desde Suyana, desde Piura. ¿Desde Suyana a Piura? Oye, qué linda tierra. Tierra de la mujer que amo, de paso, ¿eh? Pero es otra historia, es otra historia. Este, ¿cuánto queda hoy el partido? 2-0, 2-0. ¿2-0 quién? ¿Perú? No, Argentina. ¿2-0 Argentina? Sí, Argentina. Me apena mucho por mi selección, pero es la realidad. ¿Eres hincha del rival de Perú solo por este partido, supongo? No, en realidad soy hincha de Messi desde pequeña, desde tenía uso de la razón. A mí me pasa igual, a mí me pasa igual. Y por lo que entiende, estás bastante emocionada. Sí, sí, ayer lo pudimos ver y hoy día, bueno, esperemos que salga y poderlo ver y cumplirle el sueño a mi hijo. ¿Han venido cuántas personas de Suyana? Eh, calculo alrededor de unas 500 personas. ¡Guau! Y de esas 500, ¿todos van a estar en el estadio? Sí, todos van a estar en el estadio. ¿Y todos son más hinchas de Messi que de Perú? La mitad, 250, por la estadística, que todos se conocen porque es un pueblo pequeño, es una provincia pequeña, entonces nos conocemos la mayoría. Es como que dicen, no, yo voy por Messi porque es su última vez que viene a Lima y yo voy por Perú, o sea, está dividido el corazón. Ya no vendrá Perú, pues por eso estoy acá. ¿Hoy cuánto termina el partido? Eh, uno a uno. Pero si Argentina mete gol, ¿cómo crees que lo va a meter? ¿Lo gritas también? Sí, también lo grito, obviamente. De todas maneras, ¿de qué barrio vienes? Vengo de César Vallejo. Bueno, bueno, ¿estás venido en bici? Sí. Acá con el amigo, son patas ustedes. ¿Cuánto queda hoy el partido? Uy, amigo, difícil decisión porque sabes que a veces dichamos por la selección o por Argentina, pero que gane el mejor, más que todo. Pero tú eres mitad argentino. No, no. Pero igual te dicen Di María, igual le dicen Di María. Estamos acá esperándolo desde la mañana y a seguir darle en bici por todos lados. Venimos desde Villamaría en bicicleta para verlo a Messi. Buena, buena, buena. Si hoy mete gol a Argentina, ¿lo gritas igual que Perú? Vamos, lo celebramos. Así que sea de Perú o de Argentina, se celebra, se celebra. ¿Lo van a ver, van a tener la posibilidad de ir al estadio o lo van a ver en casa? En casa, en casa, con la familia y todo. Pero acá lo vamos a ver a Messi como sea. ¿Pueblo de Messi y todas las estadias? Sí, mi amor, tenemos aquí toda estándar, lo que es el azulita y este el Inter. Por lo que entiendo, estamos en Lima, ustedes están con la camiseta argentina, pero son venezolanas. Yo soy venezolana. Ah, buena, buena, buena. ¿Y cuánto crees que hoy día quede el partido? No sé. Es una buena pregunta, ¿no? Pero es lindo también hacer negocio. Yo también, es maravilloso. No tienes idea, pero ¿quién te gustaría que gane? Por supuesto que Messi. ¿Dónde está Messi? Argentina. Es la última vez posible que venga y hay que aprovechar las oportunidades. Las figuras que hay que admirar se las respeta y se admira. Pero Perú tiene que ganar hoy, siquiera un 2 a 0. ¿Sabes? Te digo de todo corazón, me dejas tranquilo, porque mucha gente ha dicho que hay un sentimiento de que no, que quiero que gane Messi. No, quiero ver a Messi, pero que gane Perú. ¡Epa, me gusta esa! Ah, ¿tú eres más hincha de Pol que de Messi? Sí. Upa, upa, buena. Ahí está. ¿Tú lo has hecho? Con un amigo. ¿Viniendo a ver a Messi? Sí, acá con mis hijos. No, venido todos. ¡Messi! Ah, pero son argentinos ustedes. No, peruano. Sí, yo sigo, yo sigo, yo sigo de argentino. Sí, soy argentino. ¿Cuánto queda hoy día el partido? Hoy día nos ganan 2 a 1, compadre. 8 a 0, Argentina. Escúchame, hoy, hoy, crees que nos ganan, pero igual vas a alentar por Perú. Por supuesto, claro que sí. Uf, de verdad que me dejas tranquilo, de verdad que me dejas tranquilo. ¿Sabes por qué te digo? Porque de pronto los nenes son como que más argentinos por un tema de internet. Pero nosotros que hemos visto tantas eliminatorias, sabemos lo que es sufrir y jugar siempre, ¿no? De hecho, de hecho que sí. Y uno la vive, compadre, cuando estés. Sí, sí. Bendito. 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 Bendito.